hola mis queridos amigos y amigas como están espero que se encuentren muy pero muy bien en esta ocasión quería compartirles un abriendo perfumes y son perfumes que fui esperando que se acumulen un poquito o este me llegaron de distintos los compré en distintos lugares pero no quería dejar de mostrárselos a ustedes como siempre lo hago y bueno y algunos fueron compras perfumería compras a otros vendedores y también fueron intercambios que hice con amigas y es que estoy súper feliz porque la verdad es que conseguí perfumes que me interesaban muchísimo que tenía mi lista de deseos así que bueno les paso a comentar primero la primera compra que hice fue en la en la perfumería está que de argentina por supuesto que ustedes conocen que es rafé perfumerías rafé perfumerías por online todo por online y bueno es un perfume que estaba esperando hace un montón que lo pusieran en sale aquí este perfume es muy pero muy caro cuesta así como un como un perfume nicho y es de la casa de cartier y bueno lo conocía me encantaba y bueno hubo un pequeño descuento de todos los cartier en esa perfumería así que lo pude conseguir aunque sea la versión más pequeña pero lo tengo conmigo y se trata de la pantheure eau de perfume la versión eau de perfume de la casa de carril miren con solo destaparlo así sale el aroma maravilloso de este perfume dios mío miren es una panterita pequeñita es esta miren qué curioso está o sea lo abriendo todo sellado todo y venía así díganme ustedes si viene así o sea como que le falta un poquito como que nos llega bien hasta arriba el líquido no sé si será así pero estaba todo sellado y dios mío esto es una es una elegancia excepcional se perfume presencia elegancia bueno es una divinuna me encanta eso sí no es un perfume para una jovencita no es un perfume casual sino un perfume sumamente elegante para un acontecimiento importante un perfume que marca presencia es esos perfumes que este que dejan estela rastro bueno ese es este perfume ya les voy a estar haciendo muy muy pronto lo voy a poner a prueba y muy pronto les voy a hacer la reseña de este maravilloso perfume de la casa de carril y después bueno ahí tengo que decir que el pero que me mandaron el raf de perfumería siempre me mandan cositas así que me mandaron muestritas de este de wang tres muestritas todas estas son de wang de dolce and gabbana en la versión o de toilette si en la versión o de toilette y les tengo que decir que la verdad que un perfume que no conocía y me me gustó muchísimo me gustó muchísimo es esta la botellita para que puedan verla de wang de dolce y gabbana la versión o de toilette así que lo voy a estar probando con tres muestritas es más que suficiente para conocer el perfume así que la voy a estar probando y les voy a estar comentando también al respecto sí en segundo lugar bueno también tengo esta muestrita que no sé si me la mandaron ahí creo que sí la de ángel o de perfume no estoy segura pero bien después otro de las compras que hice a estos chicos de perfumes cardales y que es un perfume que tenía pendiente y este me lo consiguieron y se trata de ese perfume hot couture en la versión o de toilette si de la casa de jibenshi 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 bien este perfume es divino chicas divino no conozco el perfume pero este me encantó es un perfume fresco como publicar un perfume súper diferente a los que tengo es distinto mira lo que ya lo estoy usando me encanta me encanta pues un perfume suave pero a la vez se queda muchas horas y es como que está ya aplacado pero de repente este despierta y entonces produce una estela así que me encanta ese perfume creo que tiene algo de frambuesa o un algún fruto rojo por ahí así es fresco si tengo que decirles no hay uno igual dentro de mi colección no tengo pero quizás vaya por el lado de montparis quizás si no es muy dulce no es muy dulce es un dulce sutil solo de la fruta así bueno me encanta estoy encantada con este perfume se los recomiendo por favor probarlo es un perfume que quizás ya esté descatalogado pero todavía bueno en algunos países se consigue le hice una consulta a mi amiga diane gracias diane ella me mandó fotos del perfume me dijo más o menos cómo era el olor todo así que gracias diane al final lo conseguí y esté perfecto este este se lo compré a los chicos entonces de perfumes cardales abajo les dejo en la cajita de información si quieren el link de su página si les interesa porque saben traer de vez en cuando tanto este como el eau de perfume también así así que precioso gracias también los chicos muy pero muy amorosos me mandaron muestrita de perry elis si 18 es una masculina y una femenina así que bueno ya vamos a estar probando también así que bueno muchas gracias hermosísimo perfume se los recomiendo la verdad que los chicos son un encanto muy atentos quizás eso es lo que por ahí no no tienes en muchas perfumerías que ellos están atentos a que recibas el perfume en buenas condiciones a que te guste te mandan el número de seguimientos es un contacto que tienes constantemente con con la otra persona y es lo que te genera a vos una seguridad así no tienes que estar así hablando por teléfono a los números que aparecen en la página asustada de no saber qué pasó con tu con tu perfume si dónde estás y que no porque no llega bueno cosas que me pasó a veces con otras perfumerías en donde no me informaba si no me informaba en el caso de rafet también tengo que decir que como perfumería se portaron muy bien me mandaron por este o sea te piden el número en los datos te piden tu número de teléfono y te mandan el seguimiento del perfume para el número de seguimiento para que para que lo lo veas lo recibas todo así que también muy bien si así que recontenta por todo eso y bueno y hoy recibí el último perfumito de dentro de las compras si este que me o sea hice un pedido conjunto con una amiga hicimos un pedido conjunto con anana te mando un beso inmenso gracias anana porque así este eso también pueden hacer ustedes chicas por ahí las que son de la misma provincia si se contactan y entonces hacen un pedido conjunto entre entre las dos y pagan el envío a medias y porque el envío es bastante costoso de capital hasta santiago del estero sale 600 pesos el envío solamente así que bueno entonces siempre con mi amiga anna compartimos el envío ella pide sus perfumes yo pido los míos y bueno y vamos a ver con el envío así que bueno ella me lo me lo me lo trajo con sus perfumes y les estoy hablando de este un perfume mi primer perfume nicho guau bueno es un perfume que es tester o sea no venía así con caja y es un perfume de la casa de anip gutal si este perfume se lo pedí a su set lima si ella también es una vendedora que también es una divina su set te atiende súper bien que buena onda este y bueno entonces este ella había pedido mi amiga le había pedido varios perfumes a ella entonces me sumé ahí y el perfume que pedí de anip gutal se llama que amor si este es que amor la verdad que no conocía ninguno y bueno ella tiene una lista súper larga de todos los anip gutal de muchísimos no los conocía ninguno y de acuerdo así a las notas más o menos me orienté por eso y me decidí por este que se llama que amor y la verdad que estoy súper contenta porque es un perfume muy pero muy lindo es floral es diferente bueno después les voy a estar contando si quieren bien cómo ha sido la cómo son las notas cómo ha sido el desempeño todo todo acerca de este perfume que amor de la casa de anip gutal si hermoso hermoso es un floral floral neto si así que bien perfecto y luego los intercambios que quería que quería compartir con ustedes bueno una amiga Ale ella es una amiga con la que siempre hago intercambios también es de aquí de mi provincia y intercambiamos perfumes y bueno el que yo o sea el que intercambiamos perfumes yo bueno intercambie Bersen porque no había tenido un buen desempeño en mí y también otro perfumito de Michael Kors y entonces intercambiamos por este perfume que es mi amor mi amor mi amor que es beautiful de still love there este que me encanta ella la verdad lo compró por mí pero dice no fue no le fue bien porque le causaba dolor de cabeza así pues un perfume bastante intenso un floral muy intenso muy intenso así tienen que tener en cuenta miren lo que es tan nuevo el perfume yo lo amo por supuesto ya está reformulado si es una versión ya reformulada pero sigue conservando el aroma y la verdad es que la aplicación también es buena no es la extrema que tenía el vintage siempre los vintage son los mejores pero bueno este la verdad es que sigue siendo un perfume encantador a mí me encanta tampoco o sea este es un perfume que sigue la onda de la panther es un perfume de ese estilo si del estilo que no es para una jovencita no es para una quinceañera no 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 esto es para una mujer si para una mujer que quiere verse elegante entonces con beautiful de still love there no puede este no puede fallar así que hermosísimo este perfume me encanta así y también agregó este al intercambio este pequeñín de insolent que lo tenía en el frasco antiguo así que ahora tengo el otro poco más grande y tengo este así que estoy súper feliz de conseguir otro insolent en el formato antiguo estoy feliz y por último el último intercambio que hice fue con otra chica de aquí también de mi provincia que este ella me había escuchado de decir que o sea que a mí me gustaba mucho el perfume este perfume que lo amaba que era uno de mis favoritos entonces ella este me contactó y me ofreció hacer un intercambio ana te mando un beso inmensa también se llama ana pero es otra ana gracias ana sos una divina la verdad que más puedo pedir o sea este estas compras fueron para mí súper alucinantes porque porque me encontré con perfumes que no esperaba la verdad es como que los perfumes vinieron a mí así que estoy más que contenta ana mil gracias mil gracias intercambio perfumes y les estoy hablando del perfume alguien de tierri mugler miren lo que es esto es un set y es de tierri mugler es la versión no reformulada bueno este perfume no hizo clic con ella no no le gustó no le gustó entonces ella muy amablemente me contactó y me ofreció hacer un intercambio así que estoy sumamente agradecida es este perfume ya lo usó un poquito pero bueno no no fue con ella así y este es un recargable así que estoy tremendamente agradecida ana ana divina divina te quiero ana así que bueno estoy más que feliz y encima con su cremita chocha chocha y este y también ella no se nos intercambiamos muestritas y ella me dio estos dos o sea llenamos las muestritas hacia nuestros perfumes y me dio dos muestritas una es de one essence y de la casa también de dolce y gabbana y la otra es lextasis de nina riche así que tengo esos dos para probar me encantó lextasis así que bien después las voy a estar probando y esos fueron esos fueron esos fueron los intercambios hay y casi me olvido de uno de este las compras que hice a un chico él sabe tener perfumes vintage si los vende muy vintage les digo muy vintage a algunos son como un poco este parciales o sea algo usado si él consigue esos perfumes y bueno y los vende entonces cuando entré a uno de los grupos de facebook de aquí de argentina me di con la imagen de esta maravilla no podía creerlo el chico se llama gonzalo ripol gracias gonzalo la verdad que encontrame con esto o sea era para completar mi mes de compras alucinantes y les estoy hablando de 24 fútbol fútbol de la casa de hermes y este perfume que son todos mis encantos de lo amo como ustedes saben quienes me siguen en los vídeos tenía uno pequeñito de 30 mililitros que me había regalado mi amiga también laura divina ella este que vive en eeuu ella es argentina pero vive en eeuu y una vez que vino a visitar aquí a su familia me envió el perfume y la verdad que eternamente eternamente agradecida por poder conocer este perfume que es uno de los perfumes que fue o sea que usó lady diana y bueno y es así como ella o sea elegante fina dios mío precioso este encima es la versión más vieja o sea la más vintage así que bueno estoy más que contenta de haber conseguido este esta joya que para mí es una joya me encanta este es otro perfume sigue sigue la onda me sigue me persiguen estos perfumes elegantes sigue la onda de la pantera y de beautiful es increíble sigue sigue en esa onda y ay dios mío a mí me encanta me encanta es un floral también súper intenso esto tiene naranja jazmín flor de azahar bueno maderas exquisito perfume de la casa de hermes pero eso tampoco es un perfume para este para que si o para sacar a pasear al perro no esto es un perfume para un evento importante cuando te quieres ver súper elegante bueno así para eso es este perfume me dice que lo voy a cuidar con una joya pero lo voy a poder usar porque la verdad tenía ese pequeñito y no quería usarlo nunca porque digo aquí no se vende no se consigue nunca lo voy a poder conseguir no voy a poder así que no lo quería usar lo tenía ahí guardado y bueno ahora voy a poder disfrutar espero que vengan tiempos mejores para que pueda hacerlo porque aquí adentro no puedo así que solo esto me limito a hacer esto a ponérmelo aquí y disfrutar deleitarme con estos aromas el 24 futbol de la casa de hermes así que bueno mis amores esas fueron mis compras mis intercambios este todos estas cosas que estuve haciendo en este último mes y pero la verdad que bueno por lo menos dentro de todo dentro de este encierro y de toda la situación que estamos pasando fueron cosas que me alegraron el día la verdad el mes el mes entero así que bueno les mando un beso inmenso si quieren reseña de estos perfumes los nuevos de algunos ya están en el canal la reseña de alguien de 24 futbol bueno de esos ya está de los otros no si quieren reseña de alguno de ellos me lo hacen saber en los comentarios espero no haberme extendido mucho pero esta pasión me lleva me lleva a extenderme les mando un abrazo y un beso inmenso a todos y a todas y nos estamos viendo muy pero muy no esperamos mucho en un video más chacha